Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Aguado el tiempo que corre fuerte abajo, triunfa abajo, no volverá, no volverá. Aguado el tiempo que corre fuerte abajo, triunfa abajo, no volverá. Aguado el tiempo que corre fuerte abajo, triunfa abajo, no volverá. Aguado el tiempo que corre fuerte abajo, triunfa 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 abajo. Aguado el tiempo que corre fuerte abajo, triunfa 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 abajo. En mi caso los ejes me llaman abandonado